Si quieren parar lo que ahora voy a hacer Deleja el pausa y deje de joder Después negro no me diga que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es TNT No soy lobby song pero salgo en la luna llena Tengo a toa necro diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lobby song pero salgo en la luna llena Tengo a toa necro diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Me están preguntando de cómo hacerlo No tengo ni idea de cómo tengo Todas las emécaras yo sí tengo Me piden receta y yo no lo entiendo Convierto la plaza en todo un concierto Y así me mantengo hasta que esté muerto No soy un vendido pero algo vendo Si soy divertido pero esto es serio Vivo rigiendo pero eso no quiere decir que nada me importa Ya pasen las malas me tocan las buenas Por eso empecé a disfrutar ¿Y esto qué va? No es un fiscal, no me pregunten a más Solo porque tengo un par de seguidores no debe saber toda mi vida Pasa, que si me ven en la acera Saben que salí de plaza Y ahora el blanco si despega No soy lobby song pero salgo en la luna llena Tengo a toa necro diciendo que traigo la crema Cortito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lobby song pero salgo en la luna llena Tengo a toa necro diciendo que traigo la crema Cortito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Porque sé muy bien que no es para ti Tengo mis sectores pero usted también Dejé de joder que ahora sí voy flex Lo sé, lo sé Ahora voy bien, ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Ahora voy bien, ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Tengo un estilo caro, caro Ya lo sé mi dinero Y no me comparo Sino que me alegro de todo esto Nabo Que me están diciendo Que en la tallo falgo Mientras subo cero Ahora me gane mi ropa, me gane mi plata Me gane mi chica, me explota todo guasa Me piden más temas, estoy en la casa Pegado en la escena, me ha chavo con grasa No sé qué les pasa, hey 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 Si quieren parar lo que hará voy a hacer Deleja el pausar y deje de joder Después negro no me diga que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es TNT Yo soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo estos necroft diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Si quieren parar lo que ahora voy a hacer Deleja el pausar y deje de joder Después negro no me diga que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es TNT No soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Nena, 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 nena Hey, me están preguntando de cómo hacerlo No tengo ni idea de cómo tengo Todas las gemécaras yo sí tengo Me piden receta y yo no lo entiendo Convierto la plaza en todo un concierto Y así me mantengo hasta que esté muerto No soy un vendido pero algo vendo Si soy divertido pero esto es serio Vivo rigiendo pero eso no quiere decir que nada me importa Ya pasé las malas me tocan las buenas por eso empecé a disfrutar ¿Y esto qué va? No es un fiscal no me pregunten a más Solo porque tengo un par de seguidores no debe saber toda mi vida Pasa que si me ven en la acera Saben que salí de plaza Y ahora el blanco si despega Yo no soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Porque sé muy bien que no pararé Tengo mis sectores pero usted también Deje de joder que ahora sí voy flex Lo sé, lo sé Ahora voy bien Ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Ahora voy bien Ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Tengo un estilo caro, caro Ya lo sé mi dinero Y no me comparo Sino que me alegro de todo esto Nabo Que me están diciendo Que en la tab yo falco Mientras subo cero Ahora me gane mi ropa Me gane mi plata Me gane mi chica Me explota tu whatsapp Me piden más temas Estoy en la casa Pega buena escena Me ha chavo con grasa No sé qué les pasa Hey 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 Si quieren parar Lo que hará voy a hacer Hey Denle al pausar Y deje de joder Después negro No me digas Que yo no avise nadita Porque si yo te decía Que esto es TNT Yo soy lovey song Pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena 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 Yo soy lovey song Pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena 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 Eh Si quieren parar Lo que hará voy a hacer Dele al pausar Y deje de joder Después negro no me digas Que yo no avise nadita Porque si yo te decía Que esto es TNT Yo soy lovey song Pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena 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 No soy lovey song pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena 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 Hey Me están preguntando de cómo hacerlo No tengo ni idea de cómo obtengo Todas las emécaras yo sí tengo Me piden receta y yo no lo entiendo Convierto la plaza en todo un concierto Y así me mantengo hasta que esté muerto No soy un vendido pero algo vendo Si soy divertido pero esto es serio Vivo rigiendo pero eso no quiere decir que nada me importa Ya pasen las malas me tocan las buenas Por eso empecé a disfrutar ¿Y esto qué va? No es un fiscal No me pregunte nada más Solo porque tengo un par de seguidores No debe saber toda mi vida Pasa Que si me ven en la acera Saben que salí de plaza Y ahora el blanco si despega Yo soy lovey song pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena 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 No soy lovey song pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena 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 Porque sé muy bien que no para Tengo mis sectores pero usted también Deje de joder que ahora si voy flex Lo sé Lo sé Ahora voy bien Ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Ahora voy bien Ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Tengo un estilo caro caro Ya lo sé mi dinero Y no me comparo Sino que me alegro De todo esto Napo De restante Entiendo Que en la tab yo Fico Mientras subo Cero Ahora me gane mi ropa Me gane mi plata Me gane mi chica Me explota tu whatsapp Me piden mas temas Estoy en la casa Pegado en la escena No se que le pasa 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 Si quieren parar lo que hará voy a hacer Dele al pausar y deje de joder Después negro no me diga que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es TNT No soy Lovisón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy Lovisón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Si quieren parar lo que hará voy a hacer Dele al pausar y deje de joder Después negro no me diga que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es TNT No soy Lovisón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy Lovisón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Hey, me están preguntando de cómo hacerlo No tengo ni idea de cómo tengo Todas las gemécaras yo sí tengo Me piden receta y yo no lo entiendo Convierto la plaza en todo un concierto Y así me mantengo hasta que esté muerto No soy un vendido pero algo vendo Si soy divertido pero esto es serio Vivo rigiendo pero eso no quiere decir que nada me importa Ya pasen las malas me tocan las buenas por eso empecé a disfrutar Y esto que va no es un fiscal no me pregunte na' más Solo porque tengo un par de seguidores no debe saber toda mi vida Pasa que si me ven en la acera Saben que salí de plaza Y ahora el blanco si despega Que, que, yo No soy lobbyzón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Croft diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lobbyzón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Croft diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Porque sé muy bien que no es para ti Tengo mis sectores pero usted también Dejé de joder que ahora si voy flex lo sé Lo sé Ahora voy bien, ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Ahora voy bien, ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Tengo un estilo caro, caro Ya lo sé mi dinero y no me comparo Sino que me alegro de todo esto Napo que me estando diciendo que en la tab yo falco Mientras subo cero Ahora me gane mi ropa, me gane mi plata Me gane mi chica, me explota todo whatsapp Me piden matemás, estoy en la casa Pegao en la escena, me hachao con grasa No sé qué les pasa, hey 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 Si quieren parar lo que ahora voy a hacer Dele al pausar y deje de joder Después negro no me diga que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es TNT No soy lovey song pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lovey song pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena No soy lovey song pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena No soy lovey song pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Hey Me están preguntando de cómo hacerlo No tengo ni idea de cómo tengo Todas las emécaras yo sí tengo Me piden receta y yo no lo entiendo Convierto la plaza en todo un concierto Y así me mantengo hasta que esté muerto No soy un vendido pero algo vendo Si soy divertido pero esto es serio Vivo rigiendo pero eso no quiere decir que nada me importa Ya pasen las malas me tocan las buenas Por eso empecé a disfrutar ¿Y esto qué va? No es un fiscal No me pregunte nada más Solo porque tengo un par de seguidores No debes saber toda mi vida Pasa Que si me ven en la acera Saben que salí de plaza Y ahora el blanco si despega Que, que, yo No soy lobison pero saigo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lobison pero saigo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Porque sé muy bien que no para Tengo mis sectores pero usted también Deje de joder que ahora sí voy flex lo sé Lo sé Ahora voy bien Ahora voy bien Ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Ahora voy bien Ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Tengo un estilo caro, caro Ya lo sé mi dinero Y no me comparo Sino que me alegro de todo esto Nabo que me estando Entiendo Que en la tallo Figo Mientras subo Cero Ahora me gane mi ropa Me gane mi plata Me gane mi chica Me explota todo whatsapp Me piden más temas Estoy en la casa Pegao en la escena Me ha chavo con grasa No sé que les pasa 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 Si quieren parar Lo que hará voy a hacer Denle al pausar Y deje de joder Después negro no me diga Que yo no avise nadita Porque si yo te decía Que esto es TNT Yo soy Lobby Zone Pero salgo en la luna llena Tengo Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy Lobby Zone Pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Si quieren parar Lo que hará voy a hacer Denle al pausar Y deje de joder Después negro no me diga Que yo no avise nadita Porque si yo te decía Que esto es TNT No soy Lobby Zone Pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy Lobby Zone Pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Me están preguntando de cómo hacerlo No tengo ni idea de cómo estengo Todas las simécras yo sí tengo Me piden recetas y yo no lo entiendo Convierto la plaza en todo un concierto Y así me mantengo hasta que esté muerto No soy un vendido pero algo vendo Si soy divertido pero esto es serio Vivo rigiendo pero eso no quiere decir que nada me importa Ya pasé las malas, me tocan las buenas, por eso empecé a disfrutar De esto que va, no es un fiscal, no me pregunte na' más Solo porque tengo un par de seguidores, no debe saber toda mi vida Pasa, que si me ven en la cera, saben que salí de plaza Y ahora el blanco si despega, que, que yo No soy lobisón, pero salgo en la luna llena Tengo tono y crof diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lobisón, pero salgo en la luna llena Tengo tono y crof diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Porque sé muy bien que no para, eh Tengo mis sectores, pero usted también Deje de joder, que ahora sí voy flex, lo sé Lo sé Ahora voy bien, ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Ahora voy bien, ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Tengo un estilo caro, caro Ya lo sé, mi dinero Y no me comparo, sino que me alegro De todo esto, nabo Que me están diciendo Que en la tabla yo bailo Mientras subo, cero Ahora me gane mi ropa, me gane mi plata Me gane mi chica, me puesta todo guasa Me piden más temas, estoy en la casa Pega buena escena, me ha chavo con grasa No sé qué les pasa, hey 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 Si quieren parar lo que hará voy a hacer, hey Deleja el pausa y deje de joder Después negro no me diga que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es TNT Yo soy Lobby Zone pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena Yo soy Lobby Zone pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Si quieren parar lo que hará voy a hacer, hey Deleja el pausa y deje de joder Después negro no me diga que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es TNT Yo soy Lobby Zone pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy Lobby Zone pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Hey, me están preguntando de cómo hacerlo No tengo ni idea de cómo tengo Todas las M carayos si tengo Me piden receta y yo no lo entiendo Convierto la plaza en todo un concierto Y así me mantengo hasta que esté muerto No soy un vendido pero algo vendo Si soy divertido pero esto es serio Vivo rigiendo pero eso no quiere decir que nada me importa Ya pasan las malas, me tocan las buenas Por eso empecé a disfrutar ¿Y esto qué va? No es un fiscal, no me pregunten a más Solo porque tengo un par de seguidores No debe saber toda mi vida Pasa que si me ven en la acera Saben que salí de plaza Y ahora el blanco si despega No soy lobby song pero salgo en la luna llena Tengo tono y crop diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lobby song pero salgo en la luna llena Tengo tono y crop diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Porque sé muy bien que no para Tengo mis sectores pero usted también Deje de joder que ahora sí voy flex Lo sé, lo sé Ahora voy bien, ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Ahora voy bien, ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Tengo un estilo caro, caro, ya lo sé mi vero Y no me comparo, sino que me alegro De todo esto, nabo Tengo tanto, siendo Que en la tab yo falco Mientras subo, cero Ahora me gane mi ropa, me gane mi plata Me gane mi chica, me apriota todo y guasa Me piden más temas, estoy en la casa Pegado en la escena, me hachao con grasa No sé qué les pasa, hey 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 Si quieren parar lo que hará voy a hacer Deleja el pausar y deje de joder Después negro no me diga que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es TNT Yo soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo estos negros diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Si quieren parar lo que hará voy a hacer Deleja el pausar y deje de joder Después negro no me diga que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es TNT No soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Ey, me están preguntando de cómo hacerlo No tengo ni idea de cómo tengo Todas las gemécaras yo sí tengo Me piden receta y yo no lo entiendo Convierto la plaza en todo un concierto Y así me mantengo hasta que esté muerto No soy un vendido pero algo vendo Si soy divertido pero esto es serio Vivo rigendo pero eso no quiere decir que nada me importa Ya pasen las malas me tocan las buenas Por eso empecé a disfrutar ¿Y esto qué va? No es un fiscal, no me pregunten a más Solo porque tengo un par de seguidores No debes saber toda mi vida Pasa Que si me ven en la acera Saben que salí de plaza Y ahora el blanco si despega No soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Porque sé muy bien que no para que Tengo mis sectores pero usted también Deje de joder que ahora sí voy flex Lo sé, lo sé Ahora voy bien, ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Ahora voy bien, ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Tengo un estilo caro, caro Ya lo sé mi dinero Y no me comparo Sino que me alegro de todo esto Nabo que me están diciendo Que en la tab yo falco Mientras subo cero Ahora me gane mi ropa, me gane mi plata Me gane mi chica, me explota todo whatsapp Me piden más temas, estoy en la casa Pegado en la escena, me ha chavo con grasa No sé que les pasa, hey 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 Dele al pausa y deje de joder Después negro no me diga que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es TNT Yo soy Lobby Zone pero salgo en la luna llena Tengo a Tone Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena Yo soy Lobby Zone pero salgo en la luna llena Tengo a Tone Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Si quieren parar lo que ahora voy a hacer Dele al pausa y deje de joder Después negro no me diga que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es TNT Yo soy Lobby Zone pero salgo en la luna llena Tengo a Tone Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy Lobby Zone pero salgo en la luna llena Tengo a Tone Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Me están preguntando de cómo hacerlo No tengo ni idea de cómo obtengo Todas las emécaras yo sí tengo Me piden receta y yo no lo entiendo Convierto la plaza en todo un concierto Y así me mantengo hasta que esté muerto No soy un vendido pero algo vendo Si soy divertido pero esto es serio Vivo rigiendo pero eso no quiere decir que nada me importa Ya pasé las malas me tocan las buenas por eso empecé a disfrutar De esto que va, no es un fiscal, no me pregunten a más Solo porque tengo un par de seguidores no debe saber toda mi vida Pasa, que si me ven en la acera Saben que salí de plaza Y ahora el blanco si de pe, 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 pega Que, que yo No soy Lobison pero salgo en la luna llena Tengo a Tone Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy Lobison pero salgo en la luna llena Tengo a Tone Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Porque sé muy bien que no para Tengo mis sectores pero usted también Deje de joder que ahora sí voy flex Lo sé, lo sé Ahora voy bien, ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Ahora voy bien, ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Tengo un estilo caro, caro Ya lo sé, mi dinero, y no me comparto Sino que me alegro de todo esto Nabo, que restante, siendo Que en la tab yo falco Mientras subo, cero Ahora me gane mi ropa, me gane mi plata Me gane mi chica, me puesta, estoy guasa Me piden más temas, estoy en la casa Pega buena escena, me hachao con grasa No sé qué les pasa, hey 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 Si quieren parar, lo que ahora voy a hacer Dele al pausar y deje de joder Después negro no me digas que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es TNT No soy Lovisón, pero salgo en la luna llena Tengo a Tony's Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy Lovisón, pero salgo en la luna llena Tengo a Tony's Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Si quieren parar, lo que ahora voy a hacer Dele al pausar y deje de joder Después negro no me digas que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es TNT No soy Lovisón, pero salgo en la luna llena Tengo a Tony's Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy Lovisón, pero salgo en la luna llena Tengo a Tony's Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Hey, me están preguntando de cómo hacerlo No tengo ni idea de cómo tengo Todas las emécaras yo sí tengo Me piden receta y yo no lo entiendo Convierto la plaza en todo un concierto Y así me mantengo hasta que esté muerto No soy un vendido, pero algo vendo Si soy divertido, pero esto es serio Vivo rigiendo, pero eso no quiere decir que nada me importa Ya pasan las malas, me tocan las buenas Por eso empecé a disfrutar ¿Y esto qué va? No es un fiscal No me pregunten a más Solo porque tengo un par de seguidores No debe saber toda mi vida Pasa Que si me ven en la serie Saben que salí de plaza Y ahora el blanco sí de pe, 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 pega Que, que, yo No soy lobisón, pero salgo en la luna llena Tengo tono y crof diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lobisón, pero salgo en la luna llena Tengo tono y crof diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Porque sé muy bien que no es para ti Tengo mis sectores pero usted también Dejé de joder que ahora sí voy flex Lo sé, lo sé Ahora voy bien Ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Ahora voy bien Ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Tengo un estilo caro, caro Ya lo sé mi dinero Y no me comparo Sino que me alegro De todo esto Nabo, creen que tanto Tengo que en la tab yo bailo Mientras subo Cero Ahora me gane mi ropa, me gane mi plata Me gane mi chica, me explota, estoy guasa Me piden matemás, estoy en la casa Pegao en la escena, me ha chavo con grasa No sé qué les pasa, hey 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 No soy lovey song, pero salgo en la luna llena Tengo a Tony's Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lovey song, pero salgo en la luna llena Tengo a Tony's Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 iiii Si quieren parar lo que ahora voy a hacer Deleja el pausa y deje de joder Después negro no me diga que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es TNT No soy lovey song, pero salgo en la luna llena Tengo a Tony's Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lovey song, pero salgo en la luna llena Tengo a Tony's Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 iiii Me están preguntando de cómo hacerlo No tengo ni idea de cómo obtengo Todas las gemécaras yo sí tengo Me piden receta y yo no lo entiendo Convierto la plaza en todo un concierto Y así me mantengo hasta que esté muerto No soy un vendido, pero algo vendo Si soy divertido, pero esto es serio Vivo rigendo, pero eso no quiere decir que nada me importa Ya pasen las malas, me tocan las buenas Por eso empecé a disfrutar Y esto que va, no es un fiscal No me pregunten a más Solo porque tengo un par de seguidores No debe saber toda mi vida Pasa Que si me ven en la acera Saben que salí de plaza Y ahora el blanco si despega No soy lovey song, pero salgo en la luna llena Tengo a Tony's Club diciendo que traigo la crema Gordito, blanco, comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lovey song, pero salgo en la luna llena Tengo a Tony's Club diciendo que traigo la crema Gordito, blanco, comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Porque sé muy bien que no para Tengo mis sectores, pero usted también Dejé de joder que ahora sí voy flex Lo sé, lo sé Ahora voy bien, ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Ahora voy bien, ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Tengo un estilo caro, caro Ya lo sé mi dinero Y no me comparo, sino que me alegro De todo esto, nabo Que me están diciendo Que en la tallo falco Mientras subo cero Ahora me gane mi ropa Me gane mi plata Me gane mi chica Me explota, estoy guasa Me piden más temas Estoy en la casa Pegao en la escena Me ha chavo con grasa No sé qué les pasa 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 Si quieren parar Lo que hará voy a hacer Denle al pausar Y deje de joder Después negro no me diga Que yo no avise nadita Porque si yo te decía Que esto es TNT No soy Lovisón Pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club Diciendo que traigo la crema Gordito Blanco Comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy Lovisón Pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club Diciendo que traigo la crema Gordito Blanco Comiéndose toda la escena Nena, 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 nena No soy Lovisón Pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club Diciendo que traigo la crema Gordito Blanco Comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy Lovisón Pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club Diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Me están preguntando de cómo hacerlo No tengo ni idea de cómo tengo Todas las eméscaras yo sí tengo Me piden receta y yo no lo entiendo Convierto la plaza en todo un concierto Y así me mantengo hasta que esté muerto No soy un vendido pero algo vendo Si soy divertido pero esto es serio Vivo rigiendo pero eso no quiere decir que nada me importa Ya pasen las malas, me tocan las buenas Por eso empecé a disfrutar De esto que va, no es un fiscal No me pregunten a más Solo porque tengo un par de seguidores No debe saber toda mi vida Pasa Que si me ven en la acera Saben que salí de plaza Y ahora el blanco si despega No soy lobisón pero salgo en la luna llena Tengo tono y club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lobisón pero salgo en la luna llena Tengo a tono y club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Porque sé muy bien que no para aé Tengo mis sectores pero usted también Deje de joder que ahora sí voy flex lo sé Lo sé Ahora voy bien Ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de 100 Ahora voy bien Ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de 100 Tengo un estilo caro, caro Ya lo sé mi dinero Y no me compara Sino que me alegre De todo esto Napo Tengo tanto Siendo Que en la tab yo falco Mientras subo Cero Ahora me gane mi ropa, me gane mi plata Me gane mi chica, me explota todo whatsapp Me piden más temas, estoy en la casa Pegao en la escena, me han chavo con grasa No sé qué les pasa, hey 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 Si quieren parar lo que hará voy a hacer Denle al pausa y deje de joder Después negro no me diga que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es TNT Yo soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo estos negros diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Si quieren parar lo que hará voy a hacer Denle al pausa y deje de joder Después negro no me diga que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es TNT No soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Hey, me están preguntando de cómo hacerlo No tengo ni idea de cómo tengo Todas las emécaras yo sí tengo Me piden receta y yo no lo entiendo Convierto la plaza en todo un concierto Y así me mantengo hasta que esté muerto No soy un vendido pero algo vendo Si soy divertido pero esto es serio Vivo rigiendo pero eso no quiere decir que nada me importa Ya pasen las malas, me tocan las buenas Por eso empecé a disfrutar Y esto que va, no es un fiscal No me pregunten a más Solo porque tengo un par de seguidores No debe saber toda mi vida Pasa, que si me ven en la acera Saben que salí de plaza Y ahora el blanco si despega No soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Porque sé muy bien que no para Tengo mis sectores pero usted también Dejé de joder que ahora sí voy flex Lo sé, lo sé Ahora voy bien, ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Ahora voy bien, ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Tengo un estilo caro, caro Ya lo sé mi dinero Y no me comparto Sino que me alegro de todo esto Nabo que me están diciendo Que en la tab yo falco Mientras subo cero Ahora me gane mi ropa, me gane mi plata Me gane mi chica, me explota todo whatsapp Me piden más temas, estoy en la casa Pegado en la escena, me hachado con grasa No sé que les pasa No sé que les pasa No sé que les pasa Si quieren parar lo que hará voy a hacer Denle al pausa y deje de joder Después negro no me diga que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es TNT No soy lovey song pero salgo en la luna llena Tengo a Tony's Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena Nena, 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 nena Si quieren parar lo que hará voy a hacer Denle al pausa y deje de joder Después negro no me diga que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es TNT No soy lovey song pero salgo en la luna llena Tengo a Tony's Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lovey song pero salgo en la luna llena Tengo a Tony's Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Me están preguntando de cómo hacerlo No tengo ni idea de cómo tengo Todas las gemécaras yo si tengo Me piden receta y yo no lo entiendo Convierto la plaza en todo un concierto Y así me mantengo hasta que esté muerto No soy un vendido pero algo vendo Si soy divertido pero esto es serio Vivo rigiendo pero eso no quiere decir que nada me importa Ya pasen las malas me tocan las buenas Por eso empecé a disfrutar Y esto que va, no es un fiscal No me pregunten a más Solo porque tengo un par de seguidores No debe saber toda mi vida Lo que pasa Que si me ven en la acera Saben que salí de plaza Y ahora el blanco si despega Que, que, yo No soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Rob diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena Nena, 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 nena Porque sé muy bien que no para Tengo mis sectores pero usted también Deje de joder que ahora si voy flex Lo sé, lo sé Ahora voy bien, ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Ahora voy bien, ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Tengo un estilo caro, caro Ya lo sé mi dinero y no me comparo Sino que me alegro de todo esto Nabo, crea de tanto, siendo Que en la tab yo falco, mientras subo Cero Ahora me gane mi ropa, me gane mi plata Me gane mi chica, me apriota tu whatsapp Me piden más temas, estoy en la casa Pegao en la escena, me hachao con grasa No sé qué les pasa, hey 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 Si quieren parar lo que ahora voy a hacer Dele al pausar y deje de joder Después negro no me diga que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es TNT No soy lovey song pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena Nena, 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 nena No soy lovey song pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Esto es serio Vivo rigiendo pero eso no quiere decir que nada me importa Ya pasen las malas, me tocan las buenas Por eso empecé a disfrutar ¿Y esto qué va? No es un fiscal No me pregunte na' más Solo porque tengo un par de seguidores No debe saber toda mi vida Pasa Que si me ven en la acera Saben que salí de plaza Y ahora el blanco si despega No soy lovey song pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lovey song pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Porque sé muy bien que no pararé Tengo mis sectores pero usted también Deje de joder que ahora sí voy flex Lo sé, lo sé Ahora voy bien Ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Ahora voy bien Ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Tengo un estilo caro, caro Ya lo sé mi dinero Y no me comparo Sino que me alegro De todo esto nabo Que me están diciendo Que en natal yo falgo Mientras subo cero Ahora me gane mi ropa Me gane mi plata Me gane mi chica Me explota estoy whatsapp Me piden más temas estoy en la casa Pegado en la escena Me han chavo con grasa No sé que les pasa Hey 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 Hey Si quieren parar Lo que hará voy a hacer Hey 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 Pausa y deje de joder Después negro no me digas Que yo no avise nadita Porque si yo te decía Que esto es TNT Hey 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 No soy lo que voy a hacer Deleja el pausar Y deje de joder Después negro no me digas Que yo no avise nadita Porque si yo te decía Que esto es TNT No soy lobisón pero salgo en la luna llena Tengo a tomeclob diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena 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 No soy lobisón pero salgo en la luna llena Tengo a tomeclob diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena 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 Hey Me están preguntando de cómo hacerlo No tengo ni idea de como tengo Todas las imécaras yo sí tengo Me piden receta y yo no lo entiendo Convierto la plaza en todo un concierto Y así me mantengo hasta que esté muerto No soy un vendido, pero algo vendo Si soy divertido, pero esto es serio Vivo rigiendo, pero eso no quiere decir que nada me importa Ya pasen las malas, me tocan las buenas Por eso empecé a disfrutar Y esto que va, no es un fiscal, no me pregunten a más Solo porque tengo un par de seguidores No debe saber toda mi vida Pasa Que si me ven en la acera Saben que salí de plaza Y ahora el blanco sí de pepepega No soy lobisón, pero salgo en la luna llena Tengo tono y crof diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lobisón, pero salgo en la luna llena Tengo tono y crof diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Porque sé muy bien que no para Tengo mis sectores pero usted también Deje de joder que ahora sí voy flex Lo sé, lo sé Ahora voy bien Ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Ahora voy bien Ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Tengo un estilo caro, caro Ya lo sé, mi dinero Y no me compara Sino que me alegro De todo esto, nabo Que me están diciendo Que en la tabla yo falco Mientras subo, cero Ahora me gane mi ropa, me gane mi plata Me gane mi chica, me explota todo whatsapp Me piden más temas, estoy en la casa Pegado en la escena, me han chavo con grasa No sé qué les pasa Hey 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 Si quieren parar, lo que ahora voy a hacer Deleja el pausar y deje de joder Después negro no me diga que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es TNT Yo soy Lovisón pero salgo en la luna llena Tengo Tony Kloff diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy Lovisón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Kloff diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Si quieren parar, lo que ahora voy a hacer Deleja el pausar y deje de joder Después negro no me diga que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es TNT Yo soy Lovisón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Kloff diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy Lovisón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Kloff diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Hey, me están preguntando de cómo hacerlo No tengo ni idea de cómo tengo Todas las emécaras yo sí tengo Me piden receta y yo no lo entiendo Convierto la plaza en todo un concierto Y así me mantengo hasta que esté muerto No soy un vendido pero algo vendo Si soy divertido pero esto es serio Vivo rigiendo pero eso no quiere decir que nada me importa Ya pasen las malas, me tocan las buenas Por eso empecé a disfrutar De esto que va, no es un fiscal No me pregunte na' más Solo porque tengo un par de seguidores No debe saber toda mi vida Pasa Que si me ven en la acera Saben que salí de plaza Y ahora el blanco si de pepepega No soy Lovisón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Kloff diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy Lovisón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Kloff diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Porque sé muy bien que no para Tengo mis sectores pero usted también Deje de joder que ahora sí voy flex Lo sé, lo sé Ahora voy bien, ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Tengo un estilo caro, caro Ya lo sé, mi dinero Y no me comparo Sino que me alegro De todo esto Napo Que me están diciendo Que en la tab yo falco Mientras subo cero Ahora me gane mi ropa Me gane mi plata Me gane mi chica Me explota tu whatsapp Me piden matemas estoy en la casa Pegao en la escena Mirenme al chavo con grasa No sé que les pasa Hey 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 Si quieren parar lo que hará voy a hacer Dele al pausar y deje de joder Después negro no me diga que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es TNT Yo soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo Tony Kloff diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Kloff diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Si quieren parar lo que hará voy a hacer Dele al pausar y deje de joder Después negro no me diga que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es TNT No soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Kloff diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Kloff diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Ey, me están preguntando de cómo hacerlo No tengo ni idea de cómo obtengo Todas las gemécaras yo sí tengo Me piden receta y yo no lo entiendo Convierto la plaza en todo un concierto Y así me mantengo hasta que esté muerto No soy un vendido pero algo vendo Si soy divertido pero esto es serio Vivo rigiendo pero eso no quiere decir que nada me importa Ya pasen las malas me tocan las buenas Por eso empecé a disfrutar ¿Y esto qué va? No es un fiscal, no me pregunten a más Solo porque tengo un par de seguidores No debe saber toda mi vida Pasa, que si me ven en la acera Saben que salí de plaza Y ahora el blanco si despega No soy Lobby Zone pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Kloff diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy Lobby Zone pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Kloff diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Porque sé muy bien que no pararé Tengo mis sectores pero usted también Deje de joder que ahora sí voy flex Lo sé, lo sé Ahora voy bien, ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de 100 Ahora voy bien, ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de 100 Tengo un estilo caro, caro Ya lo sé mi dinero Y no me comparo Sino que me alegro de todo esto Nabo Tengo tanto Entiendo que en la tab yo falco Mientras subo Cero Ahora me gane mi ropa Me gane mi plata Me gane mi chica Me explota tu whatsapp Me piden más temas Estoy en la casa Pegado en la escena Me han chavo con grasa No sé qué les pasa 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 Si quieren parar lo que ahora voy a hacer Deleja el pausa y deje de joder Después negro no me digas que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es TNT Sí No sé lo difícil pero salgo en la luna llena Tengo a understandendo que traigo' la crema Gordito Blanco comiéndose toda la escena Nena, Nena, Nena No sé lo difícil pero salgo en la luna llena Tengo a understandendo que traigo la crema Gordito Blanco comiéndose toda' la escena Nena, 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 nena Si quieren parar lo que ahora voy a hacer Deleja el pausar y deje de joder Después negro no me diga que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es tenete No soy lobby song pero salgo en la luna llena Tengo tome club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lobby song pero salgo en la luna llena Tengo tome club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Me están preguntando de cómo hacerlo No tengo ni idea de cómo tengo Todas las emécaras yo sí tengo Me piden receta y yo no lo entiendo Convierto la plaza en todo un concierto Y así me mantengo hasta que esté muerto No soy un vendido pero algo vendo Si soy divertido pero esto es serio Vivo rigiendo pero eso no quiere decir que nada me importa Ya pasen las malas me tocan las buenas Por eso empecé a disfrutar De esto que va No es un fiscal No me pregunten a más Solo porque tengo un par de seguidores No debe saber toda mi vida Pasa Que si me ven en la acera Saben que salí de plaza Y ahora el blanco si despega Que, que, yo No soy lobby song pero salgo en la luna llena Tengo tome club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena No soy lobby song pero salgo en la luna llena Tengo a tome club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Porque sé muy bien que no es para ti Tengo mis sectores pero usted también Deje de joder que ahora sí voy flex lo sé Lo sé Ahora voy bien Ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Ahora voy bien Ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Tengo un estilo caro, caro Ya lo sé mi vero Y no me comparo Sino que me alegro De todo esto nabo Que me están diciendo Que en la tab yo falco Mientras subo cero Ahora me gane mi ropa, me gane mi plata Me gane mi chica, me explota todo whatsapp Me piden más temas, estoy en la casa Pega buena escena, me ha chavo con grasa No sé qué les pasa 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 Si quieren parar lo que hará voy a hacer Dele al pausar y deje de joder Después negro no me diga que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es TNT Yo soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo estos negros diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Si quieren parar lo que hará voy a hacer Dele al pausar y deje de joder Después negro no me diga que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es TNT No soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Hey, me están preguntando de cómo hacerlo No tengo ni idea de cómo tengo Todas las emécaras yo sí tengo Me piden receta y yo no lo entiendo Convierto la plaza en todo un concierto Y así me mantengo hasta que esté muerto No soy un vendido pero algo vendo Si soy divertido pero esto es serio Vivo rigiendo pero eso no quiere decir que nada me importa Ya pasan las malas, me tocan las buenas Por eso empecé a disfrutar Y esto que va, no es un fiscal No me pregunten a más Solo porque tengo un par de seguidores No debe saber toda mi vida Pasa, que si me ven en la acera Saben que salí de plaza Y ahora el blanco si de pe, 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 pega No soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Porque sé muy bien que no para Tengo mis sectores pero usted también Dejé de joder que ahora sí voy flex Lo sé, lo sé Ahora voy bien, ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Ahora voy bien, ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Tengo un estilo caro, caro Ya lo sé mi dinero y no me comparo Sino que me alegro de todo esto Napo, que me estando Diciendo que en la tab yo falco Mientras subo cero Ahora me gane mi ropa, me gane mi plata Me gane mi chica, me explota todo guasa Me piden más temas, estoy en la casa Pega buena escena, me ha chavo con grasa No sé qué les pasa, hey 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 Si quieren parar lo que hará voy a hacer Denle al pausar y deje de joder Después negro no me diga que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es TNT Yo soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena